Bienvenidos nuevamente a este gran espacio que es Aiki Wellness Center. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rocio Chicón y vamos a comenzar con el tema de hoy, pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado si están hoy con su alma gemela o si el anhelo de su corazón es encontrarla alguna vez? Seguramente estas preguntas te las has hecho por lo menos una vez en tu vida. Y hoy quiero platicarte referente de este tema que es muy interesante y que sin duda aborda niveles de trabajo espiritual importantes. Y bueno, vamos a comenzar arribando estas constantes preguntas que nos hacen la mayoría de las personas cuando llegan a este tipo de pláticas de conferencias y talleres. Y una de ellas es estoy casada, tengo novio o tengo pareja, pero no sé si realmente esté con la persona indicada, será él, porque fíjate que he tenido muchos problemas. Entonces la duda es si estás o no con la persona indicada y que sea tu alma gemela. La otra pregunta es cuando estamos solteros. Y esa pregunta que viene a ti es ¿alguna vez podré encontrar a alguien que tenga la afinidad, los gustos y con quien tenga la capacidad de divertirme y compartir tremendamente? Este tipo de preguntas son muy constantes y que seguramente nos generan bastantes dudas. Sin embargo, solemos desviarnos mucho o poco de cuál es la cuestión o qué es en lo que tengo que trabajar en mí y generalmente vemos siempre hacia afuera. ¿Qué es lo que tiene que trabajar el otro para que yo esté bien? Cuando la felicidad y mi equilibrio depende completamente de mí. Y esto comienza cuando empezamos a tener noviazgos en donde lanzamos la responsabilidad al otro de nuestras propias emociones. Y esto no está mal, es un trabajo que nos ayuda a entender cuál es nuestro papel a descubrirnos quiénes somos, a amarnos, para poderlo compartir con el otro. Este tema de almas gemelas, si bien es tan hermoso, también te lleva a un viaje de misericordia y compasión contigo mismo. Cuando nos vemos en desorden, en desequilibrio, tristes o a través de una situación de noviazgo que no generó los frutos que estábamos planeando que tuvieran, pues solemos entristecernos y entrar incluso a estados de depresión que ni cuenta nos damos. Y buscamos diferentes herramientas, terapias, etcétera, para lograr salir de ese estado depresivo o de esa situación o de esa emoción que se ha vuelto un compañero indeseable para ti, para nosotros. Yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez en la vida. Entonces, ¿en dónde está la clave? ¿Y cómo es que un hombre y una mujer se amen? Y nadie puede hablar de amor, porque el único que puede hablar de amor es el Creador. Sin embargo, nos da la capacidad y la habilidad de acceder a herramientas de sabiduría divina muy profundo para poder lograr entender cómo hacer para encontrar esa alma gemela que se encuentra en el sexo opuesto. Y siempre vamos por la vida buscando a ver si funciona. Tal vez va a haber otra persona que tenga mayores características afines a mí. Y generalmente, cuando conocemos a alguien, siempre la primera carta de presentación, pues finalmente es el físico. ¿Te gusta o no te gusta? Si hay complementariedad sexual. Posteriormente, descubres a través de una charla, a través de una plática, que empiezan a haber afinidades sociales. Les gusta lo mismo, hay gustos de música, etcétera, de lo que tú quieras hablar. Entonces, es ahí cuando te animas a intentar una relación. Yo lo viví también y siempre nos enseñaron a conocer a las personas y a relacionarnos en materia social en función de, bueno, pues alguien que te atraiga, alguien que sea buena persona, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que menos vemos en la otra persona. Es una complementariedad espiritual. Y no está mal. El punto es que yo he trabajado en ello. Yo he trabajado. La pregunta es, ¿realmente yo he trabajado en conocerme realmente quién soy? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Y cuál es mi propósito? He aprendido a amar lo suficiente como para poder entender. ¿Cuál es mi misión de vida? De esta forma, ¿cómo podemos establecer la dirección hacia dónde vamos si el propósito no está vivo, no está claro? Por supuesto, si no tenemos compasión por nosotros mismos. A través de ese autoconocimiento, difícilmente vamos a poder comprender al otro. Y esta sabiduría y esta filosofía proviene, y se las comparto, bajo un fundamento cabalístico. Por eso me atrevo a decir y a hablar de este tema, porque finalmente no soy yo quien pone las reglas ni quien tenga una opinión personal de cómo se ama un hombre o una mujer. Esto viene escrito. Esto está escrito más allá de una sabiduría, contiene una sabiduría muy profunda. Entonces, la enseñanza ahí está. El punto es animarse a comenzar este viaje de autoconocimiento, de compasión por ti mismo, de contarte las verdades que realmente te has dejado de decir muchas, muchas veces, porque tal vez estás viviendo la vida que te dijeron que era la más adecuada para ti. Y en función de todas esas creencias, tú vas construyendo lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo accionas, cómo actúas, cómo comunicas con los demás. Entonces, la invitación es, y la primera invitación es, es que te adentres y te animes a vivir este maravilloso viaje hacia tu interior y atreverte a conocer todos los talentos que posees, los regalos con los que vienes y la experiencia que de algún modo ya adquiriste en vidas pasadas. Si tú te atreves a conocerte en tu totalidad, que te aseguro hay una belleza increíble, te vas a llenar de tanto amor por la vida, por lo que vienes a hacer y de ti y de tu propia alma, que es como una subida de amor tan tremenda que no vas a poder contener ese nivel de amor en ti, que vas a poder, vas a empezar a tener la necesidad de aventarlo hacia afuera. Y cuando eso sucede, es porque estás aceptando tu divinidad en ti y de esa forma vas a poder ser compasivo con el otro. No hay modo de castigarme y poder entender y ayudar al otro, no hay congruencia. Necesitamos empezar por nosotros, necesitamos empezar por entendernos quiénes somos, a quiénes venimos y qué regalo tan especial traemos para compartir a los demás. Desde ese concepto de amor hacia ti mismo, es la puerta que te da el acceso a encontrar en la otra persona ese mismo reflejo y esa misma proyección. Cuando permites que todo este amor divino gobierne en todo tu ser, a los diferentes sentidos, a las diferentes esferas de tu vida, vas a amar a todo el mundo. ¿Y qué va a pasar cuando elevas tu vibración? Eres un gran imán que va a empezar a atraer situaciones, personas, etcétera, con la misma vibración que tú. ¿Y qué va a pasar? Se dice que el tener y el encontrar a tu alma gemela es el mayor regalo que Dios te puede dar. Y el mayor regalo que Dios te puede dar es si y solo sí, si y solo sí te atreves a amarte con tanta pasión a ti mismo. De esa forma vas a poder encontrarlo y te vas a poder sentir pleno, satisfecho con todo lo que tú haces a través de tu pasión, a través de ese amor infinito que sientes y que finalmente se va a ver reflejado hacia afuera. Cuando nosotros empezamos a elevar de tal modo la vibración, comienzas a entender y a poner atención que la complementariedad sexual y social se va a dar por añadidura si hay complementariedad espiritual. Busca eso en una persona que sea la prioridad que tú tengas en donde empaten corazón con corazón para que puedan en conjunto crecer. Recuerda que no hay medias naranjas, somos naranjas completas que al final del día nos encontramos para compartir. No pongas la felicidad y tu propia felicidad en manos de un tercero. No cedas ese poder porque ese es tuyo, es tu poder. De esa forma podemos acercarnos cada vez más a esa alma gemela que es el mayor regalo que te pueda dar el universo. Y para eso necesitas trabajar duro, ser disciplinado y comprometido contigo mismo. No abandones. Esto es un regalo para ti que al final del día va a generar situaciones mucho más armoniosas en tu vida. Y dime, con esta pregunta cierro. ¿Qué obstáculo puede ser tan grande si estás al lado de tu alma gemela? No hay obstáculo grande. Todo se vuelve más sencillo. Porque los dos en ese amor y en esa conjunción unen sus corazones y no hay nada que pueda detener cualquier situación que ustedes quieran manifestar en este mundo. Así que te invito a que te des esa oportunidad de hacer ese maravilloso viaje que te aseguro que es el mejor que puedas tener en tu vida y que te animes a acercarte a ti y a realmente conocerte a conocerte quién eres y qué haces aquí. Y para eso tenemos especialistas en Nike y te invito a que vengas aquí con nosotros. Estoy segura que tenemos muchas herramientas para ayudarte a encontrarte. No lo dudes más. Pon manos a la obra y adelante que ese gran mundo de gran plenitud y armonía esté esperando por ti. Y sin más me despido. Me da mucho gusto verlos. Y por favor, denles muchos likes a los videos de YouTube, a nuestras redes sociales. Estén pendientes de todos los cursos y talleres que publicamos en el centro. Estoy segura que vas a encontrar una información específica de alta resonancia para ti. Te mando un beso. Bendiciones. Shalom.